Este apartamento vale 84 mil dólares, pero tiene una ventaja, tiene tres cuartos, tiene dos baños, o sea, este apartamento tiene un cuarto más, tres cuartos, dos baños, muy bonito, la administración vale menos de 300 dólares, tres cuartos, dos baños, cerca de los centros comerciales, cerca de todo, espectacular, a vivir, ya me hace al hijo Jaramillo, menos de 100 mil dólares, cerca de todo, la administración es bajita, está en un segundo piso, tiene piscina, tiene parqueadero para carros, tiene una piscina espectacular, con todos los servicios, llámenos para poderle atender, para poderle servir, para poderle ayudar. Muchas gracias, Sergio Jaramillo, 39 440, 4104, gracias.